Y ahora pasaremos a las manualidades con mi compañera Kenia. Bueno pues, esto es como que hagas tus propias sillitas alrededor de un comedor, incluso para los niños cuando están muy chiquitos la verdad. Pues tienes miedo de que como están muy chiquitos que se suban a tu silla y que se caigan y que pasa algún accidente. Y pues es más fácil de que unas botellas de pet, lo enrolles con la cinta y pues allá tú le pones si quieres que se vea pachoncito. O quieres que esté listo, así plano, que se incomoden los niños, así pues cada quien tiene su propio decorativo. Y pues estos son para guardar tu teléfono o cuando lo pones a conectarlo o cargarlo o no. Pero tienes miedo de que como está arriba para que no ponga la pantalla cerraje y pues arriba que se caiga porque dependiendo de que esté muy chica la parte donde está tu enchufe. Pues pueden hacer su propio, así su colgante, un portacargador de teléfonos, ¿no? Y pues con diferentes tipos, dependiendo de la marca del teléfono y dependiendo del tamaño. Ya buscas tú cuál de tus teléfonos lo ves y así como que lo pones. Y recuerden que debe estar un poco más grande para que el teléfono no vaya a pasar algún accidente y que se rompa. No queremos eso, así que queremos que cuiden sus cosas. Siguiente. Bueno, pues esto está hecho un sombrero, la verdad, pues con las botellas más grandes. Ya hablamos que sí existen los de garrafón, así de grandotes esos, pues dependiendo del tamaño de la cabeza que tengan. Para los bebés. O incluso para sus muñecas, la verdad, las niñas que quieren así como que tienen a sus muñequitas, ¿no? Y pues si quieren sus adornitos, más detallitos, pues te cuestan un dinerito, ¿no? Y pues agarren un traste muy chiquito o una tapita incluso y pues hacen a su propia niña o a su propio, esta, de, su propio sombrerito. Así que esto pues lo quieran para sus nenucos. Así que cada que no, pues ven el tamaño si quieren para ustedes o para sus muñecas. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Please. Bueno, ahorita pasamos con la especie en peligro de extinción, con Valeria. Hola, Valeria. La especie en peligro de extinción de esta semana es el osa armiguero, el tamandúa mexicana, porque es mexicano. Este mamífero puede localizarse en la vertiente del Pacífico, desde Michoacán y la Huasteca Potosina, en la vertiente del Golfo, hasta Chiapas y Yucatán. Aquí en Cozumel no. En México, la biología del osa hormiguero es poco conocida, lo cual contribuye a su ubicación actual en la categoría de en peligro de extinción. Sus amenazas son, algunas son como la destrucción de su hábitat y la explotación a la que se encuentra sujeta a la especie. O sea que lo utilizan mucho, lo buscan mucho, lo cazan mucho, lo comen mucho y por eso, y por eso, y claro, como cualquier otra amenaza que ahorita muchos animales están pasando, la destrucción de su hábitat, ese ya como que se está volviendo común en muchos animales. Y la categoría de en peligro de extinción es menos preocupante, o sea, es el de riesgo más bajo. Pero eso no quiere decir que no nos tengamos que preocupar, tenemos que preocuparnos porque, pues, también tarde o temprano sí estará en peligro de extinción o incluso se puede extinguir. Bueno, y como ya les había dicho antes, no olviden mandarnos sus mensajes, sus saludos o algún comentario al número 987-116-6097 o 987-56-48-576. Más fácil, el 987-116-6097. Y bueno, ya son las 9.43 y bueno, ya va a empezar lo de la Conavio, así que vayan a la página www.conavio.com y al inicio de la página va a haber una pestañita ahí de YouTube, entonces le puchan ahí y ya para que puedan ver en vivo y en directo. Y el valor de la semana es... ¡Corre valor! ¡Valor! 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 ¡Justicia! El valor es justicia, es dar a cada quien lo que se merece según sus obras. El valor de la justicia no se limita a los asuntos legales, se extiende a la vida diaria preocupando que cada quien reciba lo que le corresponde y tomando decisiones que no afecten negativamente a los demás. Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo. ¡Conozcamos nuestros valores! Y bueno, pues recuerden también que no solo... Ese es pues el valor que presentamos esta semana, pero no por eso tienen que solo practicarlo esta semana, es una práctica que se tiene que hacer todos los días, todos los años de su vida hasta que mueran. ¡Exacto! Y ahorita, pues los invitamos al congreso el 24 al 7 de junio. Pronto llegarán las convocatorias a sus escuelas, el lunes llegarán las convocatorias a sus escuelas, así que si están interesados en participar, no duden en preguntar ahí mismo en sus escuelas. Pidan informe, se va a poner muy, muy padre, llegan varias personas a exponer de varios lugares del país. Y ahorita pasaremos a... Los invitamos a que le den me gusta a la página de Facebook que tenemos que... Y también visiten nuestro canal de YouTube. Ya tenemos... Si quieren escribirnos cualquier comentario, dudas, si quieren el tema de la próxima semana igual, también lo pueden enviar a nuestro correo, ya tenemos correo. Y también tenemos Twitter. Ajá, síganos en Twitter. Síganos en Twitter. Ya nos estamos volviendo más... Más... Modernos. Más modernos. Twitteros, Facebookeros, YouTuberos y correeros. Pronto... Pronto tendremos Instagram. No sé, pero tal vez. Pronto ya tendremos todo. Line, Whatsapp... Instagram, esa onda. No, pero sí denle like, manita arriba de Facebook o pues también pueden checar nuestra... Pues nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues algún saludo que quieran mandar. No, espérate, 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 espérate. Los invitamos al grupo Jóvenes por la Conservación. Todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos actividades muy padres. No falten. Exacto, como dice Valeria, no falten. Si quieren irse a otros lugares del país, conocer más, exponer y tener más oportunidades de vida, pues vean con nosotros. Los llevaremos a varios lugares del país. México, por ejemplo, ahorita en la Conavio. Y ahorita mandaremos saludos. Espera, 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 espera. Los invitas al grupo y no dijiste en dónde está. Se encuentran a 65 Avenida Zona Industrial. Gracias, Valeria. Y si tienes de 9 a 15 años, puedes asistir. Y solo requerimos que tengan muchas ganas de trabajar, de aprender. Y pues que lleven su comida y su agua para que no se mueran de hambre. Y de sed. Ahora sí, pues sigamos con los saludos. Bueno, ahorita prosigamos con los saludos. ¿Alguien quiere mandar saludos? Bueno, ya le mando los saludos a mi mamá y a mi hermanita. Mi hermanita está allá, pero no importa. Saludos. Y a Rafis. ¿Qué no vino Rafis hoy? ¿Me extrañamos? Saludos, favorecitos. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial a todos los de la Conavio. Quiero desearles mucha suerte, en especial a Sofía. Mi pito. Bueno, igual a todos los maestros que el jueves fue el día del maestro. Al profe Benavides. Bueno, no sé si nos están viendo. Igual quiero mandar los saludos a Blanky, que igual ya cumplió años. Amiga de Valeria igual. ¿Quiere decir algo, Valeria? Que seguramente no nos está viendo, pero aún así le deseo feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Blanky. Y a mi abuelita, que esté muy bien en el lugar donde esté. Hola abuelita. ¿Alguien más quiere mandar saludos? Saludos. Eric. Bueno, le quiero mandar saludos a también, pues, a los que nos permiten estar aquí, aquí, pues, presentando nuestro programa. Y, pues, también muchas gracias. También le mando saludos a la Fundación de Parques y Museos. A la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Y a todos los que nos están viendo. Muchos saludos. Saludos, espero que tengan un muy buen fin de semana. Y, pues, se la pasen muy bien. Y vean lo de la Conoyo, en serio, les va a gustar mucho. Y... Bueno, esto ya fue todo. Y este fue su programa, que es... ¡Buscadores! ¡Ay, los vidrios, amigos! Hasta el próximo sábado, no se nos olvide. Hasta el día de la mañana. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Ay, los vidrios! ¡No se olvide suscribirse en YouTube! ¡No se olvide suscribirse en YouTube! ¡No se olvide suscribirse en YouTube!